Estos astros y piscis. Mientras la luna transita por un signo mutable, a piscis se le favorecen mudanzas. ¿Vas a cambiarte de trabajo? Eso es favorecedor, eso es una mudanza laboral. Dentro de la misma empresa te están ofreciendo hacer un trabajo que tú no hacías antes, piscis. Eso también es una mudanza de cargo. Y no significa que andes por allí moviendo cosas dentro de la casa para simular así una mudanza. Una mudanza pasa por el proceso de encontrar las cajas, poner las cosas allí y trasladarlas. Entonces no sirve de mucho ese truco que algunos piscianos quieren hacer para sustituir una mudanza, que es cambiar las cosas de lugar dentro de la misma casa. Aunque esa es una herramienta de Feng Shui, no es la apropiada en este momento. Podría simbolizar una mudanza si tomas las fotos de tus relaciones pasadas y te deshaces de ellas. ¿Y quién sabe, querido piscis? A lo mejor eso te evita un problema de pareja. Celos en pareja por tu pasado. Situaciones del pasado o personas que ya son ex de tus relaciones y que vienen a complicar la relación actual. Así que es un momento donde piscis debe saber diferenciar lo pasado de lo presente. Respeta tus relaciones, propicio para mudanzas y si la mudanza tiene que ver también con un salir de cosas que no has podido concretar, esos son los astros que te favorecen en este día.